que tus enemigos huyan delante de ti levántate, levántate Señor que tus enemigos huyan delante de ti levántate, levántate Señor en este lugar que tus enemigos huyan delante de ti levántate, levántate Señor que tus enemigos huyan delante de ti los justos se alegrarán, cantarán con regocijo el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder ¡Van a voler! ¡Van a voler! ¡Van a voler!